¡Hola Prisnaticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Prisnaticos TV Yo soy Naomi Yo soy Prisay ¿El día de hoy qué vamos a hacer, Prisay? Hoy vamos a hacer una... ¡Pijamada! Aquí Estamos haciendo una pijamada porque nuestra avi nos invitó Nos invitó Porque no estamos en nuestra casa, obviamente No, nosotros no tenemos sillones ¡Son los prisnaticos! No tenemos estos sillones Este es mi bolsa Y acá está mi avi Acá, miren Déjenme ver si... Acá Haciendo la comida ¿Qué vamos a comer? Ella es nuestra avi Hola Y él es Tom Tom, el gatito de mi avi Su gato Y también tiene un perro Que se llama Tuntún Pasito Tuntún ¿Sí? Tom, puedes ser libre Corre Espera, 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 espera Listo Baja el pobre de Tom Listo, ya se los presentamos a Tom Y es más chico que nuestro gato Sí Mi gato Es súper Bueno, Prisnaticos En este video les vamos a mostrar lo que vamos a hacer Toda la noche Tarde ¿La pijamada? Sí, toda la pijamada Sí, pues vamos a comer De hecho, juegos de mesa Y muchas otras cosas Sí, vamos a comer Mi parte favorita del video Del video Prisnaticos El gato está esperando a que le den su comida Pero ahí tienen su platito Ahí tiene su platito Ahí está nuestra Abby haciendo Vamos a jugar uno Mientras nuestra Abby prepara la comida Nosotros vamos a ir remorocando las cartas del uno Del uno La ex, ¿sabes qué juego es el uno? Y si lo has jugado Pero sí, gracioso porque ella está viendo cómo preparan la comida El Tom Prisnaticos Ya vamos a comer Miren Pizza Mmm, qué rico Pizza Todos vamos a comer eso Vean esto ¡Delicioso! Ok, aquí hay jicama Aquí hay jicama Y pepino Naranja de limón Y acá hay frituras Donuts No sé si se ve bien porque no alcanzo a ver Entonces Ya vamos a comer Comer Comida Ahí está Mmm, está caliente Y delicioso Ahorita nos vemos Cuando ya vamos a comer Calzonas y todo eso Adiós Prisnaticos Esta es nuestra comida Y el gato Llorando Tom Tom Ahí está la de Prisay Jicama Jicama La de Mi Abby Que tiene aguacate Y es un lonche Tres Ya acabamos de comer Ya acabamos de comer Bueno, la primera tabla Vamos a jugar algo Y luego seguimos A ver qué más podemos comer Ajá 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 Ahorita 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 vamos a jugar al turista Nikikano que tenemos allá Eh, no terminamos el uno Es que Ese fue es muy tarde La clave Y no lo terminamos Porque ahí vamos a comer Y estamos comiendo Saludable 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 Porque ya nos comemos lo insalubre Ahorita nos vemos Para El juego Prisnaticos Pues que creen Ya cambiamos muy rápido De opinión Y pues vamos a A jugar ya Al basta Porque se nos hizo más rápido Y nomás tenemos que sacar un cuaderno Así que Vamos por los cuadernos Prisnaticos Ya vamos a empezar el juego Miren Tiene prisa Deja uno Mira, ahí casi no sale Eh, yo Yo empiezo A Basta F Basta Déjame No, ya es tu ¿Cuántas vas a? Yo aquí di dos Yo Yo trajo tres A ver, vemos Nombre Fernanda Fernanda Fernando 50 50 Apellido Fernández Frías Los cien Y ustedes cincuenta ¿Color? Fuchsia Fuchsia Ciudad No puse Francia Apenas le voy a poner Y no me dejaste Animal Tampoco puse Poca Cosa Tampoco puse Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos Ciento cincuenta Les gané esta ronda A mí siempre me ganan Se cayó Se desmayaron No se desmayen No pudieron con la ganación de mi Abby La ganación La ganación Bueno, seguimos jugando Con la segunda ronda Ahorita nos vemos Papá Aquí No, animal ¿Animal hay animal? Sí hay Sí hay Basta ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué basta? Porque yo ya tomé Bueno Espérate, a ver ¿Qué puso? Bueno Nombre No puse No se me ocurrió nada Eber Hay personas Eber No va con H Sí, Eber El que sale en la tele es Eber Con H ¿Cómo no va a ser con el? Bueno, pues yo Nombre Apellido Hidalgo Yo todavía no acabo de decir mi nombre Hay personas en los trabajos que ¿Qué dicen? Hernández, venga para acá Apellido No, pero Les hablan por su apellido No seas tramposa Hernández Apellido Hernández también 25 No, ¿y tú? Hidalgo Ah, 50 ¿Color? No puse No puse tampoco Color Hidalgo Honduras Hidalgo Honduras No puse ¿Sí existe? Sí Animal No puse Hipopótamo Tampoco puse Cosa, higuera ¿Y? ¿Qué es eso? Higuera, pues el que da los higos A Basta Basta M Basta Basta Déjame terminar de escribir Basta Listo Listo Nombre Morgan María Manil Apellido Morales Morales No se me ocurrió Color Morado Marrón Ciudad Morelos Múnich ¿Eh? Múnich Animal No puse Mamá osa Más Tampocas ¿Ok? Si esto fuera Mamá perra O mamá gato No, no Cero, cero Un mono Mamá Cosa Mono Tampocas No puse Ya vamos a ver Quien es el ganador Nos usan su calculadora De su Teléfono tablet Y yo estoy usando La antigüita Porque estoy grabando con el teléfono A mi me dio Doscientos treinta y cinco Voy a hacer la puntuación más fácil Yo cinco mil doscientos veinticinco Oh me ha venido la ganadora ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál era el premio para el que? Pues algo me tienen que dar ustedes porque yo gané Espera un segundo Chiclas A ver que tengo Acá ahora está abierta Dos pesos ¿Qué premiesote? Dos pesos medio Tengo un billete bonito Dos pesos tengo Chiclas Un dulce Mis dulces no están Oh wow Se me antojaban tanto los dulces que Navidad me los cumplió Fijo Ten tus dulces ¿Quieres dulces? Ahí están tus dulces Ahora que vamos a hacer ¿Cuál es la siguiente actividad? Vamos a hacer otro juego Al turista Ahora sí Ahora sí Adiós Adiós ¿Cuántas jugadas hacemos del turista? En cuanto nos cansemos Dos o tres Y lo ya Porque ya quieren volver a comer Yes Llevamos mucho rato Acabamos de comer Yo digo que unas Ushiii El gato se hizo un pedo Esa es la culpa del gato El gato está al lado de mí Hasta dijiste que te lleva pedos en la cara Exponiendo El gato Ya nos exhibiste Miren Tenemos varios colores Yo quiero el rojo Miren Miren Un carrito Yo quiero el azul Hay verde también Hay azul Amarillo El rojo es mío Naranja no hay Naranja Hay casitas naranjas Eh Queremos aclarar que a nuestra Abby le gusta el naranja No sé por qué lo decimos Pero vean Vaya Casi nada Es naranja aquí Casi nada Es naranja aquí Nada 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 No joyas Todas las turistas Paga el banco Dos mil Tiene que pagar Dice No es posible que no conozcas Chichen Itza Baja directo sin escalas hasta Yucatán Y paga al dueño de esta propiedad El doble del alquiler sin propiedades o al banco No te quejes Recuerda que es una de las siete maravillas De las nueve De las nuevas siete maravillas ¿No? Sí De las nueve Eh ¿Qué te fue de Paco? ¿Cuánto? ¿Y si ahorita bailamos? O sea Después del video Digo ¿De esto? ¿Juego? Ah El doble del alquiler Espérame ¿Dónde está Yucatán? ¿Nadie tiene Yucatán? No Bueno Prismáticos Esto ha sido todo por hoy Es que Todavía nos faltan muchas cosas que hacer Ajá Mucho que hacer Mucho que hacer Y no queremos Que esté muy largo este video Y no se aburran Sí Y por eso Denle like Suscríbanse a nuestro canal Para formar parte de la aventura juntos Adiós Adiós